Vamos a ver... ¡Ah, Miley Cyrus! No, y me mata, y me mata Miley Cyrus, Dios mío Hola a todos amigos de YouTube Y otra vez, de por yo Aquí este video de Happy Wheels es un Happy Wheels que no subía hace mucho tiempo Y como ahora estoy subiendo más videos, por una cuestión que ya les voy a explicar Bueno, yo les voy a explicar mientras juego Bueno, vamos a jugar Es Pogo Level Así es tan fácil como dicen Nueva Pentam Nueva Pentam Yo estoy vivo Ok Estos son... Arrows Es... Miley Cyrus Yo pienso que este episodio de Happy Wheels va a estar dedicado a... Black Morse y Benja Miley Cyrus Para nada... Bueno... La palabra que no quiero decir No voy a decir que serías en este video ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el señor nos observa y tal Y... Que chico Yo no sé ni qué te hablas Pasa malvado fogo Mira... Estos... Estas de aquí... Eran... Puras... Los Epic Falles Jajaja... 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 No soy un noob Oh... No... Puedo salir... Vamos... Vamos... Tú puedes... Tú puedes... Tú puedes... Tú puedes... Miquelon... Tú puedes... Miquelon... No puedes... Miquelon... No es un inútil... Tu padre... Miquelon... Y tu novio... Y si... Bueno... Tu novio... Yo te la conseguí... Muy bien... Empezando a rechar... Miquelon... Miquelon... Tu puedes... Vamos... Vamo... Y... Vamos... 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 Ah... No puedes... Por el video... Vamos... Vamo... Nooooo... Tu puedes... Tu puedes... Tu puedes... Bien... Miquelon... Lo hizo... Por el video... 50... Las... Los mejores mapas... De Happy World... con esto que dicen 99 99 99 99 por ciento imposible pues mi navión me lo pasó en una no me lo pasó en una pero me lo pasó en el segundo obviamente pues no, a ser que no pues ya vas a ver, vas a ver tu asalto aquí si lo bonito, ayyyyy yo quiero saltar más alto porque tú no me apoyas ah, Miquelon a ver, esto es Pogolon esto es Pogolon, vamos Pogolon Miquelon, Pogolon ahhh, bueno, ahí llegué, no, pero no puedo, no puedo vamos, si puedo vamos a ver acá ya sabía haber algo ahí, que me hiciera ganar no es imposible, no es imposible, no es imposible, ahhh, mi cabello bueno, nos vamos a otro mapa es mata al villano ahhh, ahhh iiii jajaja, que forma es esa jajaja si tienes las piernas abiertas es como para recibir y le esta metiendo una estaca en la boca que escena más horrible que escena más horrible vamos si puedes, tienes que matar al villano vamos no lo mataste otra vez vale la tercera es la buena, no? y si me salto y me quedo así pues no me hace nada si me hace nada, si me hace algo me deja así para que parezco un un oruga una tortuga más bien a ver, tengo que saltar con tiempo sabes donde me estas agarrando tu sabes donde me estas agarrando ehhh ehhh mis intestinos y bueno creo que con este que es esto? what? un error ahí bueno y con esto terminamos me despido gracias por todo 50 videos 200.000 reproducciones mucho sub pero ya más no son tantos y hasta la ultima suscríbase contúen, comente